La verdad yo creí que las pruebas iban a ser mucho más pequeñas, pero son un vaso completo. Y la que yo tengo en la mano es el chapulín. ¿Qué onda? ¿Cómo están chicos? Oigan, pues como pueden ver, otra vez estamos en el turibús, pero esta vez vamos a ir al turi cervecero. Nos van a llevar a cuatro cervecerías y nos van a enseñar a cantar y así. Quién sabe qué tanto vamos a aprender en este. La verdad es que nos gusta mucho turibús. Ustedes pueden ver otros videos que hemos hecho otros recorridos. Y vamos a ver cómo nos va en este. Parece ser muy interesante. Lo malo es que ninguno de los dos está acostumbrado a tomar. Entonces estamos pensando solo irnos con un vasito y bueno, vamos a ver cómo nos va a final de cuentas. Ah, sí. Mi amor, por favor cuidas tu maleta. Ah, sí. Me senté y lo primero que pensé, lo primero que pensé fue como... La maleta. Porque en el turi terrazas Héctor olvidó su maleta. Pues vengo sola porque a Héctor se le olvidó su mochila y nos va a alcanzar aquí. Vamos a recuperar esta mochila. Vayan a verlo. Fue toda una bronca. Sí, pues estuvo muy chistoso. Vayan a ver ese video. Está muy divertido de la verdad. De repente venimos estirando ramas y cables. Bienvenidos chicos a la Colonia Obrera. Les voy a pedir aquí que desendamos el autobús. Porque la ruta que se toma tiene ramas muy abajo y cables muy abajo. Y todos vamos a esperar ahí abajo para avanzar todos juntos. Quédese. Oigan, apenas entras y empieza a oler justamente al proceso. Yo no olo nada. Siempre, siempre ha tenido mal olfato. Pero... Sí, aquí, aquí, aquí. Ese aroma es como BP Pleasure. A mí me encanta. Mi amor, ¿qué pasó? Esta es la roja, que es la que se ganó una medalla de plata. Y esta es la dorada, que es la más suavecita. Y está basada en una fórmula, o sea, no es lo mismo, pero está basada en un concepto alemán. Entonces, sí, ahí. No, no es la dorada. No, esta es la dorada. Por eso, no es la dorada, no es la otra. ¿Es la otra? Sí. Pero me olvidé lo que dije. Una cosa es que esta es una fábrica, realmente no está abierta al... Sí, al público. La única forma de conocerlo es a través de tu bibús. Y bueno, vamos a probar. Yo voy a probar la roja. Sí. Y Héctor, la dorada, que es la suavecita. Salud. Salud. Oigan, ¿y saben qué? La verdad yo creí que las pruebas iban a ser mucho más pequeñas, pero son un vaso completo. Oye, a ver, cambio. Yo sentí fuerte esta. Es como amarga, supongo. Digo, por el color. Ay, esto está mucho más suavecita. Esto está más fuerte. Oigan, ¿y quieres saber un dato interesante? Entre más suavecita la cerveza, más tiempo se puede llevar de preparación, porque cualquier cosita que salga mal se nota. Les acaban de explicar, porque yo pregunté como de qué es eso de que te sabe frutal y así, y bueno, primero el señor se quedó como de, como, o sea, fruta. Pero, en la explicación que nos dijo, empecé a oler y yo no sé si es Coco Wash, pero esto ya me huele más como a mango, te lo juro, porque nos dijo que se tira, era hacia allá, y esto como a ciruela. Ya los está inhalando en vez de tomarlos. No, 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 es que, o sea, porque no me sabe, ah, pero ve, huele, huele. Ah, sí es cierto. Y huele. Sí es cierto. Estás acercado. Sí tiene un buen de sentido, la neta. Pasa. Pasa, pasa, pasa. Nos llovió, ya saben, la secada. O sea, no nos tocó, pero... Todos venimos como grupo de kinder, así bien bonitos caminando atrás de nuestra Miss. Ella es nuestra Miss. Tú, ¿tú por qué te ríes? Oigan, me gusta este lugar, eh. Está bien, está muy cool. Ya nos van a empezar a hablar de la plática. Casa cervecera. Está muy bonito. Está, 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 está bien, está bien. Pues apenas llevamos una cerveza y yo ya quiero ir a hacer pipí. No estamos acostumbrados. Sí, sí voy a ir, porque si no, imagínate, cuando lleguemos a la cuarta, voy a estar así de... ¡Vamos! ¡Vamos! Y la que yo tengo en la mano es el chapulín. Sí. Entonces... Y la mía es un poco más frutal. Es súper interesante ver, o sea, ya la probé, cómo saben súper distinto a las pasadas. Incluso la frutal. Exacto. A ver, fíjala, a ver. Ah, sí, me dijeron. Está rica. Sorpresa. Está muy rica, la verdad. Próbala. A ver. No es por nada, pero vean lo rápido que le dimos baje a la de Chapulines. Y la verdad es que es porque está buenisísima. Aquí nos estamos agachando todos. Miren. ¿Cómo? ¿Cómo andamos aquí abajo? Aquí, aquí no pasa nada. Miren, ya vieron el suelo. Son claves de sol y ya del otro lado hay notas. Pero me pareció muy interesante que hasta el suelo está temático de acuerdo al lugar. Entonces, esa parte está muy cool. Miren qué elegancia, Dios mío. Oigan, pues ya llegamos a Yazatlán. La verdad es que nos está... A mí me está impresionando el lugar porque... Está muy bonito. Está sumamente bonito. Está súper ambientado. Está increíble, la verdad. Sí, aparte de la cerveza, pues es un lugar que tocamos allá. Así que ahorita hay una galería. Entonces, está muy rosa. Como que toda la experiencia está padre. Sí, la verdad, sí. Ahora vamos a probar la cerveza. ¿Ya la probaste? Ya. ¿Y qué tal estaba? Está rica. Sí. Oigan, también la verdad es que nos quedamos con ganas de volver a venir porque tienen un club de jazz y parece súper interesante. A mí me gustó, ¿lo viste? Está súper bonito y la verdad que sí me gusta mucho ese tema del jazz. Entonces... Ah, y vean las papas. Camote. Son de camote y están buenísimas. Ya está lloviendo. Y como estábamos a la entrada del lugar, pudimos subiérnos primero. Y aquí tenemos pechón. Sí, exacto. Disculpa. Oigan, ya para terminar estamos en Fiebre de Malta, que es realmente un restaurante. Aquí no producen la cerveza artesanal. Es lo que decía, simplemente es un restaurante y está enfocado en todas las... Está caracterizado en dar como las mejores cervezas artesanales. Y como que su distintivo es que tienen cerveza nitrogenada. Entonces, pues, vamos a ver, vamos a ver y nos van a dar de cenar. ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! Vamos a cenar. Oigan, llegó la comida. Es un buen y eso me pone muy feliz. Yo creo que esto podría ser para toda la mesa, sin problemas. Pero cada quien tiene su plato, vean. Ya fue la última parada. Sí, la verdad es que estuvo muy padre y para no ser alguien que sepa de cervezas, sí me supieron diferente de todas, ¿sabes? O sea, no es como de, ¿sabes cerveza? Sí, estoy metiendo el dedazo. ¡Ay, esto es micro! No. Pero, muy cool, muy recomendado, la verdad. Buena experiencia, ¿tú qué opinas? Yo creo que está muy padre, no solo la parte de como catar la cerveza, sino también hay mucha información súper interesante. Aprendes la diferencia entre comerciales, las comerciales, las artesanales, todo el proceso. Los frutales, amarga, el color, el tostado. Ya somos unos expertos. Sí, 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 la verdad lo disfrutamos muchísimo. Sí, y si les gustó, denle like al video, compártanlo, suscríbanse y nos vemos en el próximo... Bueno, en el canal, a lo cierto. En el próximo canal, nosotros tenemos... En el próximo video, pero recuerden que les dejamos información. Claro, síganlo, suscríbanse, son muy buena onda. Más información en viajerom.com, nos vemos. Bye.